júrame por tu vida ahora mismo que no ligaste con ella como mola la vida en el camping eh chicos estamos a gusto pero oye sigo pensando que me he dejado algo en casa no sé si nos falta algo verdad algo nos falta linda a ti no te falta algo pues yo no sé por qué ahora estoy ahora 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 estoy confundido porque me falta algo bueno yo él me da igual mira qué pique tiene pablo cómo se nota que hace ejercicio venimos a bañarnos con los monitores para hacer la envidia del campamento y se salen como es eso que no puedo ver es mío aquí estamos hoy en buena compañía ya sabéis que nuestros amigos de autocaravana piqueras con ellos hacemos un montón de aventuras y hoy por fin estamos juntos ¿qué tal? hola dándole a la muela ¿no? moviendo el bigote me la ponchababa ¿eh? pero hoy que te has encontrado un gorrión chiquitito pero qué bonito que es los padres no sabemos dónde están ¿no? sí no podemos cuidar en qué zona estaba estaba allí en la del coche loco bajo caído he ido yo al patín a ver a ver el coche y sí habrá otro en el árbol pero o sea creo que es un tela hay que dejarle allí hay que dejarle allí para que se se vaya con su padre mira qué bonito que es pero sí pero bueno qué cosa más bonita ¡Ostras! se ha cagado se ha cagado un poco el nesleo no da igual uy si es una monada tío ¡Alba! ¡Ay que se va! vamos a llevarla allí vamos a llevarla ponle así el dedito no, no le agarro así no lo apretes mucho ¿eh? que así no sobrevivir eso que se han caído del nido seguro sí, había otro en el parterio qué cosa más bonita tío sí, esa branca y yo del nido claro mira ¿hay un nido ahí? ¿y dónde está el nido? no sé porque allá hay otro anjo y últimamente también lo he encontrado ahí mira, yo creo que le están llamando a los padres mira, 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 mira sí, 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 sí mira vamos a... ahora está llamando a su padre ¿le escuchas? ¡Hala! en este viaje hemos venido en Autocaravanas Piqueras ¿ya sabéis? ¿Qué con ella, Alberto? ¡Tú quieras! sí, por cierto si queréis viajar con Autocaravanas hermano Piqueras ya sabéis tienen página web autocaravanaspiqueras.com o aquí tenéis el teléfono por favor ¡muy importante! nosotros no estamos al teléfono Juan, es una empresa en este camping tiene varias opciones de alojarte y es Autocaravanas con tienda en chalés y en bungalow ¿chalés también? sí es super bonita es como un pueblecito un pueblito, sí mira, mira qué bonitos tiene su jardín su parcela y hay de diferentes tamaños entiendo que para diferentes familias con más o menos miembros cada bungalow tiene su cubo de basura entonces tiene una planta de dos plantas más grandes, más pequeñas más medianas muchas sombras si os fijáis mirad la vuelta buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días ¡qué bonito! ¿los más nuevos? los más nuevos los más grandes los más caros los más bonitos o sea, se van superando ¿no? sí se van superando de ahí para acá entonces estos son los últimos que se hicieron guau, pero, pero, pero pero aquí estábamos viendo unos a dos ahí por aquí ¿no? chula ¿eh? Pablo es fan de los supermercados ¿eh? sí, y más en este me he quedado loco tío es que es un supermercado un camping que normalmente en los camping no tenemos tantas cosas que nos hagan falta para el rollo camping sí, comida y eso pero en este tenemos de todo y aparte está súper bien es el típico supermercado para la paña ¿no? ajá ¿el precio como andamos? el precio modo camping modo camping ¿no? tampoco se nos van mucho los precios pero modo camping pero tenemos de todo ¿eh? que si te apetece un salito un quesito un todo tenemos después está la zona miren todo lo que tenemos aquí inflable pelotipo esto nos gusta a nosotros ¿eh? todos los que son inflables a nosotros nos nos vuelve loco ah esto mola porque si se te se te rompe algo en en la autocaravana y no tienes apaño ah y no tengo imagínate que llegas y digo ay no tengo clavos para clavar la el toto seguramente oye pues martillo mira martillo hay y clavos también mira ah míralo aquí esto ¿eh? ve a ver tengo esto quería aceite también pequeñito aquí en estos sitios suele haber aceite pequeñito también si que agreden de todo mira el juego de la oca papas con tierra papas con tierra es que fíjate mira tú sabes que esta patata si la dejas en una semana le empiezan a salir un montón de tubérculos de estos en las grandes industrias lo que suelen hacer le echan unos polvos químicos para que para matar esto en la piel entonces todo eso lo absorbe la la patata y yo lo sé porque mi padre sacaba patatas y lo echaba por desconocimiento o sea decía hay que echar los polvos que si no salen las raíces pero claro al final son químicos son químicos sí 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 muchas gracias muchas gracias mientras los niños se han ido con sus amiguitos con sus amigos me encanta esto me encanta con una mamá familuki que está súper encantada que dice que estamos haciendo que hemos cumplido el sueño de su hija sí no sé si sois conscientes lo feliz que estáis haciendo mi hija digo es que oliver se lo está pasando súper bien con ella y además tiene un niño de la edad de carlitos así que súper bien y se ha dicho si venga a venir no quiere le da como apuro y digo pues vete tú a tu a su tienda y ella yo encantada ha venido si queréis y nada han comido y se han ido corriendo a su parcela y nos hemos quedado los papis solitos un ratito qué rico mira qué bonita esta está como unos trotobús casi de largo mira muy grande eh dice yo no barrio porque ya que no porque ahora lo vamos a llenar de arena sí pero si es que no ha barrio en toda la estancia he barrio tres días que tú no lo has visto no está grabado a que no pues no he barrio tres días he grabado es verdad lo tenía que haber grabado tres días he barrio de cuántos hemos estado sábado domingo lunes martes mércoles mércoles la mitad mira esto mira 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 amor vámonos era una amiga que conocí por internet no me interesó No era un ligue. He dicho una amiga, ella sola se pone celosa. Ah, porque se viéndose de lo que hacías tú por internet. Bueno, no lo hacías tú por los bares. Pues eso, liga, eh. Júrame por tu vida ahora mismo que no ligaste con ella. Pero si a mí me buscaste con internet buscando un ligue. ¿Qué tiene que ver? Tú me has contado que ligabas por internet. Mira, mira, mira. Súperalo, que es antes que tú. Mi amor es antes que tú. ¿Que estás superado? Sí. Súperalo, tú que estás conmigo, joder. Súperalo, que estoy aquí para toda la vida. Ay, qué bonito. Mira, flamencos. Qué agua. Más verdecita con la linda. Me encanta. ¿Los jugamos a Cádiz? Los jugamos a Cádiz. Me gusta la gente de Málaga. Pero me está encantando la de Cádiz. Si me lo apreciara nadie, eh. Pero es que me está encantando. Wow, ¿en serio vamos a esa playa? Vamos a mudarnos. Yo quiero, perdona, yo quiero estas playas. Qué pasada. Hola, hola, hola. Mira que giro está haciendo. Papá, aquí no puedo meter en el aire. ¿Ya habéis llegado, compañeritos? Sí, sí. Por fin. Oye. ¿Qué te ha parecido el camino? Las playas y todo. El color. Estamos gestionando nuestro traslado a Cádiz. De vida, ¿no? Ah, que quiere venirte aquí, ¿no? Me encanta. Me está encantando. En serio, has visto todo barbal. Te lo juro. Te lo juro las playas. Papi. ¿Dónde están los niños? Se han llevado. ¿Se parecieron? Si se te olvida el pañito para echarte a la playa, pues lo compras aquí. Hola, chicos, que nos venimos a Cádiz. Estamos gestionando nuestro traslado a Cádiz. Estamos gestionando nuestro traslado a Cádiz. Sí. Me está súper encantando. Y el caminito que hemos hecho, las vistas, las playas... Ay, no hace tanto calor. No hay mosquitos. No hay mosquitos. Y si hay, no nos quieren. Porque no me ha picado ni uno. Me he traído el frifli de los mosquitos y el aro. Ese que es como un incienso. Y no he sacado nada. No me ha hecho falta. Mira, linda. Eres muy sensi. Ay, qué sensi soy. Qué bonitas las aguas de Cádiz, ¿eh? Ay, qué malo, Carlitos. No, se acuerdan. Vengo. Hay que saltar. No hay más. Se os pegó. Hay un par que se acabe. Y hayấp. Se ospas, Natal. No hay más. No hay más caras deendas. Oye esta playa genial para los niños, eh? Mira que calidad de agua Logan! Aquí muy cerquita nos ha dicho Pablo que hay una arrocería que se llama Zocarra o Zocarra, no se, no lo veo bien desde aquí, que dicen que hace unos arroces increíbles así que tenemos 101 excusas para volver aquí Bueno, vamos a hacer una pizza de sartén Sale un poco como si fuese calentito Bueno familia, cuando yo digo que viajar en autocaravana engancha y que tiene mil beneficios, es que los tiene, mirad es que me los estoy gozando, vengo de una playa súper bonita, súper limpia, idílica, vamos eh? Vengo por mi paseíto de maderita, por allí me vengo, tengo mi casa con ruedas, mis niños felices nos damos una duchita Nos damos una duchita Por cierto, cuando venía yo Llegaban los bollitos Bollos, bollos que van vendiendo Muy ricos, hay croissants y cosas Sí, pero ya me iba También van vendiendo bebida y demás Bueno, por aquí mi marido Cocinando Oliver, duchándose dentro Ahora nos ponemos limpitos Ahora limpitos, sequitos Nos ponemos en ruta otra vez Bueno, por lo menos no llevas esos agobios De que tienes que ir al hotel Que está lejos, campearte Coger maletas Esto es una maravilla, chicos ¿A ti qué te parece, Carlitos? Un lujo Así que ya sabéis, si queréis hacer un viaje en autocaravana No lo dudéis, con los mejores Con autocaravanas ¿Qué con ella, Mar? ¿Dónde? No sé si se escucha, porque está el micrófono lleno de arena ¿Lo ves? Qué sinvergüenza somos Le vamos a poner ojitos a la autocaravana De los cuplés antes de irnos ¡Cachao! Autocaravanas McQueen Yo cada vez que abro la puerta de nuestra autocaravana Linda me da unas cosas Pues le hemos hecho una bandera pirata también Para Logan Te queremos, Logan Eh, no le ha quedado mal la banderita Que hay marinha un ojo Ven aquí Y una cartita que les hemos dejado Que le han hecho Carlitos y Oliver Bueno, hemos venido a mediodía Nos vamos a las 5 de la tarde Y me ha costado 4 euritos con 20 Aparcar la autocaravana Aquí, en este parking de Zara de los Atunes Está súper chulo Tiene un montón de espacio E ideal para pasar el día Sin tener que sufrir Por las dimensiones de la autocaravana Bueno, papi ¿Qué hacemos? ¿Nos venimos a Cali y revivir? Me gusta A él le parece tu perfil ¿Te digo lo que me ha dicho ahora en Whatsapp? Mamá, yo no voy a vivir a Cádiz Bueno, pues ya hemos llegado A nuestro destino De regreso de esta autocaravana A casa ¿Cómo lo habéis pasado, chicos? Genial A Oliver le da un poquito de pena, ¿no? Sí, mira, linda Tenéis ahí dentro La joya de la corona La nueva incorporación A las flotas Que tenemos que probar ¿Verdad, Juan? Sí Hay que probarla Probarla, no te esperas Preparados Listo Nos vamos, chao Vamos, vamos a ver la nueva Antes de marcharte Quería decirte Que no te puedes quedar Sin nuestro nuevo libro Con patrones y mandalas Con frases súper bonitas Para colorear Dedicadas a la familia Para todos aquellos Que queráis llevar Los valores familiares Un pasito más allá Aquí tenéis este nuevo libro Que ya está disponible en Amazon Y en la descripción lo tenéis Y la vida en familia Se vive mejor Chao